¿Chingos pasó? ¿Por qué preguntas? ¿Qué? Todo esto es una exageración Al día siguiente Acá entre no les voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Ahora viene un momento muy divertido De esos maravillosos que a mi me encantan Me cago en la puta Eres mi puto ídolo ¿En serio? No necesitas cambiar María Isabel Tú así como estás eres perfecta Eso es verdad Eso es verdad No necesito que seauro No necesito que no me encantan Pero no necesito que no me encantan No necesito que no me encantan No necesito que no necesito Y no necesito que no me encantan ¿ storms inútil? ¿Qué sucede? Estoy un poco nervioso ¡Hazmi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vamos a usar en español? ¡Kazama-kun! ¡Eres bien mañosote! A mí se me hace que es puro pretexto Para que se le diga la garlita ¿Este es tu ídolo? El mío sí Bueno ¡Oh! ¡Oh! ¡Kazama-san tachimoyiru! ¡Ara! ¡Kazama-san to Sakurai-san moitan desne! ¡Ve sí, wey! ¡No mames! ¡Icki ni fue etané! ¡Oh! ¡Sakurai! ¡No! ¡Ay! ¡Ternurita! ¡Qué pasó entonces! ¡Ay! ¡Ah! ¡Te cague! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es imposible no reírse de esto Ay no, algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué Es neta En serio, no sé qué decir Es que todo fue tan rápido Es el puto amo o no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, ya me dio la calor Pero no calor así normal, calor del rico ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, no puedo con esta porquería No me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, eh Déjate un like que yo lo vea Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo